Que Roque Balboa se las ve de nuevo en ruso. Si, pero esta vez no pelea. Arrancamos el año con una secuela, pero antes de hablar de ella, les recordamos nuestras redes sociales. En Twitter estamos como LaVeONoLaVeo. En Facebook también estamos como LaVeONoLaVeo. Denle manita para ver este video y compártalo. Creed II, defendiendo el legado, cuenta la historia sobre cómo el hijo de Apolo, Creed, debe pelear con el hijo de Drago, el hombre que mató a su padre en la saga de Rocky. Y Rocky Balboa es de nuevo su entrenador. ¿Qué te pareció? Bueno, pues debo confesar que es una película entretenida, sí, pero a mí no me gustó porque es tremendamente predecible. Es un melodrama en donde uno ya sabe desde que ve el póster cómo va a terminar, es como las pastorelas. Y luego el villano, si bien está un poquito más desarrolladito, esta vez lo ponen de tal manera que dice uno, híjole, este le tiene que ir muy mal. Lo padre es el elenco. Está padrísimo ver a Silvestre de Stallone, a Bridget Nielsen y a este señor Doug Longren otra vez. Es genial. Fíjate que por el contrario, pese a que sí, reconozco que es una película de fórmula y que si ya has visto una Rocky, las has visto todas, creo que la película funciona, además de por el elenco porque creo que tiene mucho corazón. Creo que la historia resulta, tiene momentos bastante conmovedores. Los personajes están un poquito más desarrollados que en la saga original, por lo menos en las últimas, en la 4 y 5 que ya parecían de chiste, era una parodia. Y en este caso creo que la historia es un poco más sólida. Para fines prácticos es una película muy entretenida y si ustedes son fans de estos personajes, bueno, la van a gozar y a lo mejor hasta van a llorar. ¿Y me la ves o no la ves? Ay, la verdad es que yo no la veo porque ya creo que ya la vi y ya la vi y ya la vi y ya la vi. Yo si la veo, creo que sí es una de las mejorcitas de toda la saga. Como le fue en otros sitios, tenemos que Rotten Tomatoes tiene un 83% de críticas positivas. Y en Metacritic tiene un 66%, pero yo no la veo. Compartan su opinión, queremos saber a ustedes qué les pareció. Ahora no, estuvimos de acuerdo. A mí no me gustó. Si a ustedes sí les gustó, pues no refútenmela. Bueno, ustedes y nosotros nos vemos en el cine. Bye.